El establecimiento de gestión familiar Cancel Yeretas está situado en Vila Macorum, en un entorno natural tranquilo, a 5 kilómetros de la Bahía de Roces. Se ofrece conexión wifi y aparcamiento, ambos gratuitos. Todas las habitaciones disponen de calefacción, escritorio y armario. El baño privado incluye ducha. El Cancel Yeretas ofrece comida casera elaborada con productos naturales. Cuenta con salón de televisión y biblioteca. El alojamiento proporciona información turística. Se pueden realizar muchas actividades en los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.